Hay un dicho que dice, dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida. En esta ocasión vamos a aprender cómo se prepara la composta, cómo se hace para compostar todos los desechos de nuestra cocina, los desechos de nuestro jardín y obtener esta maravillosa tierra que tanto se ha hablado en muchísimos de los videos, tierra de composta, que abono del compost, entonces de esta manera vas a mejorar la estructura de tus macetas, la estructura de tu jardín, la estructura del suelo de tu huerta y se hace de manera muy sencilla. Se deben ir colocando todos los desechos, todos los desperdicios, hojas secas, hojas verdes, frutos que caen de los árboles, hortalizas que se han echado a perder, restos de cilantro, de apio, hojas de lechuga, raíces de las mismas, conchas de huevo, cáscaras de plátano. Vas a ir depositando todos esos desperdicios orgánicos, vegetales, restos de tu cocina, restos de todos los procesos que nosotros realizamos para poder alimentarnos y vas a ir apilándolos en un lugar que tú has destinado para ese propósito. Hacer compost en realidad es mucho fácil, no te preocupes porque muchas personas te hablan del pH, te hablan de la relación de carbono-nitrógeno, todos esos conceptos siempre ocurren de manera habitual en todo proceso de descomposición de materia orgánica, ya sea que tú estés enterado o no, tú lo único que tienes que hacer es apilarlo como te estoy enseñando acá. Aquí hay una gran cantidad de microorganismos que van a entrar en acción, lo sepas tú o no, ellos siempre van a trabajar, tú solo asegúrate de traerles alimento, el cual es eso que acabamos de colocarles. Nosotros lo recolectamos desde el jardín y no te preocupes que esto tampoco huele mal, tiene un olor bueno, tiene un olor riquísimo, la verdad no es desagradable. Si eso te detiene, pues no, ya no desperdicies más eso y deja de comprar abonos orgánicos. De esta manera tú lo puedes obtener como nosotros lo estamos haciendo acá. ¿Y qué es lo que le aplicamos? Son todos los restos de nuestro jardín, todas las hojas que caen, esto es a diario, todos los días cae una cantidad enorme de hojas, todas las personas que tienen árboles en su jardín pueden y saben que esto ocurre sobre todo en algunas épocas del año, otoño, verano, cuando los árboles mudan todas sus hojas. Entonces todos esos procesos de manera involuntaria, de manera natural, ocurren en todos los bosques, todos los días y es ese proceso el que nosotros vamos a aprovechar en nuestro jardín. Acá lo tenemos ya apilado y no lo vamos a dejar acá, sino que lo vamos a llevar a nuestra compostera. Así que si tienes jardín, si tienes plantas en maceta, debes tener una compostera para mejorar los resultados de tus plantas, los resultados de tus árboles en maceta o ya sea en suelo. El compost debes aplicarlo por lo menos dos veces al año, cada seis meses, en función de unos cuantos centímetros por cada maceta. Si tienes una maceta, ponle unos cinco centímetros de compost y eso mejorará increíble la estructura del suelo de esas macetas, ya que ahí interviene una cantidad enorme de microorganismos que devoran cualquier sustancia orgánica que caiga y la transforman en minerales asimilables para las plantas. Así que eso es la verdadera función del compost, aparte de aportar todos los micro y macroelementos que están presentes en el suelo, producto de la descomposición de lo que antes fueron hojas y frutos. No te preocupes de tirar semillas como estas que nosotros vamos a colocar ahí, porque la temperatura en la composta llega en ocasiones a 50 grados centígrados. A esa temperatura se mueren virus, bacterias, se mueren las semillas y no hay germinación de las mismas. Y en caso que las hubiera cuando la composta se está enfriando, entonces lo debes cortar y lo dejas ahí mismo para que se composte. Así es como funciona una compostera, es un ciclo interminable de adición de materia orgánica y de nosotros obtener esa tierra muy nutrida, esa tierra con una estructura muy suelta, la cual va a beneficiar todas nuestras plantitas. Si deseas obtener grandes cosechas, si deseas obtener frutas en tus árboles, si deseas flores en tus plantas ornamentales, hacer una composta te facilitará ese trabajo, ya que estarás aportando nutrientes mientras mejoras la estructura de tu suelo. De esa manera también estarás ahorrando muchísimo dinero, porque ya no vas a tener que comprar abonos químicos. Mejorando la estructura de tus plantas, también estarás ahorrando y estarás beneficiando al planeta, porque estás comprando menos abonos químicos. Y como has podido verlo, es sumamente fácil hacerlo. Tú puedes hacerlo en un espacio como ese que nosotros hemos destinado para nuestra compostera, o puedes hacerlo como muchas personas lo hacen en cubetas, en cubos, en cajas plásticas que forran. Pero asegúrate de que tenga un drenaje, porque el exceso de agua va a generar que el proceso, la composta se hace en un proceso aeróbico. Pero si por algún motivo se llega a empozar agua, el proceso ya será anaeróbico y ahí sí vas a tener malos olores. Ya sería un proceso que tendrás que aplicarle un drenaje a ese depósito y vas a tener que aplicarle alguna sustancia absorbente, como a serrín, hojas secas, para quitar el exceso de agua. Esos olores solo se generan cuando el proceso se ha transformado de aeróbico a anaeróbico, que es ausencia de oxígeno. Pero si lo estás haciendo bien, no debería haber ningún olor, como en este caso no tiene ningún olor, la composta que nosotros estamos preparando. Mira, acabamos de barrer esta parte y ya hay más hojas, así que aquí hay suficiente material. En caso vivas en un lugar donde no hay árboles, pero muchas veces tienes un parque cerca, en los parques generalmente meten en sacos todas esas hojas y también la puedes recolectar ahí o con algún vecino que tenga grama, mientras estás haciendo la poda de la grama, puedes aplicar todo ese material a la composta y obtendrás una tierra riquísima en nutrientes y con esta estructura muy suelta como la que estás viendo acá. Aquí hay una cantidad de microorganismos benéficos que hacen esa labor de transformar toda la sustancia orgánica en tierra nuevamente y devuelven al suelo todos los minerales que forman estas hojas que precisamente estamos colocando acá. Aquí se aporta nitrógeno, se aporta carbono. Si estás por iniciar tu compostera, debes aplicar un acelerante del proceso, ya sea, imagínate un purín de ortiga, ya sea, restos de materia en descomposición avanzada e inclusive te puede servir tu propio pis. Ese es un acelerante natural ya que posee muchísimo nitrógeno. Te invito a que puedas preparar tu compostera. Los resultados son excelentes. Tus plantas te lo agradecerán y tu bolsillo también porque, por ejemplo, en mi caso antes de hacer composta me tocaba estar comprando abonos químicos quizás una vez al mes. Una bolsa me duraba alrededor de dos meses para abonar todas mis plantas. Ahora ya esa parte pues ya no se está haciendo porque los nutrientes lo estamos aportando de manera orgánica a través de la aplicación de la composta a cada una de las macetas. Y en realidad las plantas están mucho mejor porque no solo aportamos químicos sino que mejoramos la estructura del suelo e inclusive aplicando la composta nosotros acidificamos un poco el suelo que en muchas ocasiones son alcalinos. Así que tienes un doble propósito para poder hacerte una tierrita como esta que tiene un olor fenomenal que tiene excelentes aportes nutricionales a nuestras plantitas. Te invito a que te suscribas al canal que actives campanita de notificaciones y que me dejes un like me comentes desde dónde estás viendo los videos y desde cuándo estás suscrito a este bonito canal. Te espero en un próximo video. Saludos. Hasta la próxima.